Son las 2 y van las 3 1 Jesús Manuel Ornel Acerrera, dueño de un negocio de ventas de autos al pormenor, así como refacciones y combustibles y que en 2009 recibió autorización para importar vehículos de Estados Unidos. Fue el mayor beneficiado por la condonación de impuestos durante el periodo que comprendió los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. De acuerdo con la lista de beneficiados con la cancelación de créditos fiscales por parte del Servicio de Administración Tributaria que se hizo pública el martes pasado y que comprende el periodo de 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015. Esta persona física se benefició en 2014 con la cancelación de adeudos fiscales por 15.452.186.400 pesos. 2 Samuel Ventura Ramos, juez del Juzgado I de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas determinó autos de libertad para otras 3 personas vinculadas por el caso de la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. El subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas precisó a través de su cuenta oficial de Twitter que de las 142 personas detenidas solo quedan 64 bajo proceso. En el marco del foro Fiscalías de Derechos Humanos Buenas Prácticas para América Latina Encinas señaló que se hizo un planteamiento ante el Consejo de la Judicatura Esperemos que haya un trabajo diligente para que se resuelva esta situación. Con la llegada del otoño las personas se preguntan cuándo inicia el horario de invierno además de cuestionarse si se adelanta o se atrase el reloj. Este horario empezará en México el último domingo del décimo mes, el próximo 27 de octubre. El horario de invierno dura 5 meses. Inicia el 27 de octubre de 2019 y termina el 5 de abril del 2020. Este es el más corto ya que el horario de verano tiene una duración de 7 meses. El reloj deberá atrasarse una hora en la mayoría de los estados de la República Mexicana porque tras la llegada del otoño que entró el pasado 23 de septiembre es menor la luz del sol durante el día.